Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira 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 Que tira pa'lante, que tira pa'lante Con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, baile lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno. Puedes atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, baile lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno. Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, paine lleno cuando lo sueno. Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame, que tira, 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 que t Bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, desde el mes conmigo te lleva a la hora, me paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo que. Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Tú eres atrevida, hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire 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 Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la hora Tú eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Todo el mes conmigo te lleva a la hora. Paine lleno cuando lo suena, soy de lo malo, también de lo... Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tired, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo soltar la cinturita. Si la ve, aquí no andame el sentimiento. Mami, lo que quieres es fuego. Mordé la mesa el pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de Tsunami, te'es pendiente. Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te he pendiente U-oh, desde el mes conmigo te lleva a la hora. ¡Zumba! Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. ¡Zumba!